Dile que no seas peligroso, que nomás mente se la derrito. Yo se la derrito, yo se la derrito, yo se la derrito a ese chamaquito. Yo se la derrito, yo se la derrito y nomás mente. Dile a tu bebé soy un singaíte, un pingaíto, un singaíte, un pingaíto, un singaíte, un pingaíto. Que si no te quita yo te quito. Un pingaíto, un pingaíto, un pingaíto, un pingaíto, un pingaíto, un pingaíto. Si no te quita yo te quito perico. Todo lo sabe, chamaco, que te dicen ping pong, ping pong, ping pong. Tú eres guapo, atrás del micro, tú no tienes corazón. Aquí todo el mundo sabe que tú eres feo. Ya no dime quién es. Oye, carneca, dime quién es. Oye, que moro, dime quién es. Acá anda diciendo que no quiere invertir cuatro ni invertir diez. No te quita. Yo soy el morito y que canta el bullino mijito. Somos unos frecos, están equivocados. Ya se dieron cuenta que yo estoy pegado. Si lo cojo en la calle no va a hacer nada. Si lo cojo en la pista no va a hacer nada. Si lo cojo en la disco no va a hacer nada. Si no te quita yo te quito perico. No, 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 no. Micky. Tú no estás pa' na', tú me conoces a mí. Y tú, y tú, déjate un folá. Y no, 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 no. Tú no estás pa' na', tú me conoces a mí. Y tú, y tú, déjate un folá. Tú eres un singajito, Pipo, del equipo Cuba Tienes tantos chismes que no sé ni por qué no te mudas Tu bebita anda en la calle sin gandinga Cayendo más atrás pa' que la mata, bua Pipo, tú eres un pollo, un pollo con gripe Mejor quítate tú antes que yo te quite De gusto o no te gusta, ya tú sabes cómo es Soy ir a esconder la bandera de Santa Fe Pero eres un singajito, es un pingajito Yo soy tu burro, tú mi chamaquito Que todo está rico, todo está en pingajito Todo el mundo sabe que no somos igualitos Cada vez que salgo yo, los identifico Y tú te pasas singajito en pingajito En pingajito, en pingajito, en pingajito Tú sabes que yo soy pesao Te me suyo pa' la cabeza el niche Es pejo si tiene la friche No lo castelo, no te quites lo Ábrelo con yo pa' que lo viste En pingajito, en pingajito, en pingajito En pingajito, en pingajito Que si no te quite yo te quito Singajito, en pingajito, en pingajito En pingajito, en pingajito Si no te quite yo te quito, en pingajito Oye, directamente Santa Fe Yo dale 23 El carnet cao, kilómetro cero El mono, D, D, D pastel Y es mi que tu papá, tu papá Yo ese vamos El de estos 24 Mira yo con el Londres, Santa Fe Oye que sale a Marleco Oye que sale a Marleco Oye que sale a Marleco Usted me hace 20 23, 24, son 47 Radio, jugador mofa